El Feminismo Selectivo inauguró su Bienal de Arte Joven con Miss Bolivia que tiene 5 años de edad y hace 40 años que canta y con Juliana Gatas que tiene 4 años de edad y hace 40 años que canta El Feminismo Selectivo ya viene con un montón de cumbieros de mala muerte que son terriblemente horrendos no afinan, tienen la voz para el orto y usan Nike